Yo en el fondo sigo creyendo en las mismas lógicas que nos llevaron al gobierno en el año 2003, pero sigo creyendo en todo. Y lo que creo es que muchas de esas cosas se desvirtuaron. Un gobierno que renegaba de la política fashion, ¿cómo puso a Vudú de vicepresidente? ¿Cómo hizo eso? Un gobierno que decía que era necesario poner fin a la corrupción menemista, ¿cómo explica a López con 9 millones de dólares en el baúl del auto? ¿Cómo lo explica? La verdad es que yo no cambié, cambiaron ellos. Yo no cambié, yo seguí planteando las mismas cosas de siempre. Cuando yo le decía a Cristina, Cristina tenés un déficit fiscal que se te está yendo de las manos, me decían que me mandaba Mañeto. Se le fue de las manos el déficit fiscal. Y cuando yo decía, Cristina, el modo en que vos estás quedándote con YPF, nos vas a costar un dineral, me decían que a mí me mandaba Repsol. Pero yo no fui el que le pagó 13 mil millones de dólares al señor Brufau y lo convirtió en el empresario del año en España. No fui yo, fue Cristina. Entonces, la verdad es que yo con esas cosas tengo enormes diferencias. Enormes diferencias. Un gobierno que haya mantenido a un personaje de las cualidades de Moreno, la verdad es un gobierno que me preocupa. Porque un gobierno que no se da cuenta a quién le está confiando los problemas de la gente, es algo que me preocupa. Vos me vas a decir, pero Moreno estuvo con Néstor. Sí, una vez le dije a Fantino una figura que creo me ayuda a simplificar mucho. Moreno con Néstor era un rottweiler atado en el fondo del jardín. Kirchner de tanto en tanto le decía, lo sacaba y le decía chúmbale. Cristina lo dejó suelto en el jardín de la casa. No, pero si se lo ata de vuelta a Moreno. Bueno, se lo ata y se lo tira a Tadito. No, déjalo a Moreno. No, déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Un rottweiler que defiende a la gente y no lo ha vuelto por la razón. No, no lo vas a convencer. La pregunta es, y acá es para que lo pensemos, no nos contestemos ahora para dar lugar a todos. Pero la pregunta, Diego, es si en verdad defiende a la gente alguien que dejó el 23% de inflación en Argentina. Si defiende a la gente alguien que decía que la pobreza en Argentina había desaparecido. Cuando vos invisibilizás a los pobres, lo que estás haciendo es desamparándolos. Porque como le estás diciendo a la gente que no existe nadie se ocupa de ellos. Y esto lo hizo Moreno. Esto lo hizo Moreno.